Los colombianos han dicho no al acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC. Ha sido en un ajustado referéndum en el que los ciudadanos han rechazado el pacto alcanzado por los equipos negociadores en La Habana. Las dos partes dicen que intentarán encontrar un punto de encuentro, pero que mantendrán ese acuerdo. Nos trae más detalles Santiago Barnuevo, Colombia. Empezamos por el dato quizás más llamativo de esta jornada, el de la participación, que en Colombia nunca llega a la mitad del censo, pero que esta vez superó por poco el 37% de los inscritos. Un 50,22% de todos ha dicho no frente al 49,78% que sí lo ha respaldado. Esto en votos supone una diferencia de apenas 53.000 de los 13 millones de votos que se emitieron. El no ha ganado en el centro del país, sobre todo en Antioquia, el departamento con mayor número de víctimas por el conflicto, mientras que el sí se ha impuesto en la capital, en las costas y los territorios en los que la guerrilla ha ejercido tradicionalmente un mayor control territorial. En el exterior, el sí se ha impuesto con claridad y en España su victoria fue clara, aunque solo votó el 8% del censo. Dentro y fuera de Colombia, la pregunta que se repite es ¿y ahora qué? Santiago, ¿qué va a pasar ahora una vez rechazado el acuerdo de paz? Sí, el presidente del país ha asumido este auténtico varapalo personal, ya que él mismo puso su empeño en celebrar este plebiscito a pesar de que no tenía por qué hacerlo. Por eso, Santos ha anunciado que va a convocar de inmediato a todos los partidos para intentar reconducir la situación y lograr alcanzar una paz verdadera con las Farc. Mañana mismo convocaré a todas las fuerzas políticas y en particular a las que se manifestaron hoy por el no, para escucharlas, para abrir espacios de diálogo y determinar el camino a seguir. El gran vencedor de la noche, el expresidente Álvaro Uribe, que ha liderado la campaña del no, exigía al presidente Santos que le escuche a él y a todos los que se oponen al acuerdo de paz. Pedirá un cambio en los términos más críticos, como el sistema de justicia, que evitaba penas de cárcel a los guerrilleros si pedían perdón y reparaban a las víctimas. Colombianos, corrijamos. La democracia de nuestra patria ha sido superior a toda la presión oficial para imponer el sí. Hacia La Habana van a salir hoy mismo los negociadores del gobierno para hablar con las Farc. Ya se ha pronunciado su líder, Rodrigo Londoño, alias Timochenko. Al pueblo colombiano que sueña con la paz, que cuente con nosotros. La paz triunfará. Lo que se han confirmado gobierno y Farc es que van a mantener el alto al fuego.